Iniciamos con nuestro programa de la hora del ingeniero haciendo un anuncio muy importante que queremos compartir con todos nuestros ingenieros. Nos referimos al retorno del consultorio virtual gratuito Doctor Sifcusco, el cual va a permitir que usted ingeniero pueda realizar todas las consultas médicas que usted requiera. Solamente debe llamar al número que aparece en pantalla y reservar su cita médica para recibir de esta manera la mejor orientación médica además de forma personalizada. Ahora sí les presentamos nuestro primer informe aquí en nuestro programa de la hora del ingeniero y en una entrevista realizada a nuestro decano departamental Doctor Ingeniero Carlos Jesús Baca García, él nos va a comentar, nos va a hablar a mayor detalle acerca de esta nueva iniciativa en cuanto a la capacitación de calidad. Nos referimos al aula IEPI virtual Sifcusco. Además hemos hablado también con la secretaria de la oficina del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI de nuestra orden profesional que nos enseñará también a cómo acceder a esta nueva plataforma de capacitación. Acompáñenos a ver el siguiente informe. Cuando asumimos la responsabilidad que nos dieron nuestros colegas de la región del Cusco para dirigir las riendas de nuestra orden profesional, uno de los compromisos fue siempre impulsar la capacitación de calidad a través de las diversas iniciativas. Por ejemplo, una de ellas fue y son las conferencias semanales gratuitas denominadas Jueves del IEPI, las cuales son de acceso público y está a disposición de todos nuestros colegiados, tanto en el Facebook como en nuestro canal de YouTube. Pero la capacitación implica además proyectar políticas de gestión orientadas a ella. Justamente por ese motivo, el año pasado elaboramos el primer plan estratégico institucional 2020-2023 que señala como pilar estratégico del Colegio de Ingenieros del Cusco el desarrollo de eventos académicos que colaboren en la mejora de las competencias de los ingenieros que conforman nuestro Consejo Departamental. Por ello, desde finales del año pasado e inicios de este año, año del Bicentenario de nuestra Independencia, emprendimos la tarea de brindar al colegiado cusqueño una plataforma virtual que contenga diversas capacitaciones, unas de especialidad en ingeniería y otras transversales, como la enseñanza y actualización en ofimática o cursos del idioma quechua. Gracias al convenio que tenemos con la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Idioma que es muy necesario en los diversos ámbitos de trabajo del ingeniero. A todo ello se puede acceder desde cualquier lugar de la región, el Perú y el mundo y en cualquier horario. A esta plataforma de capacitación la estamos denominando IEPI Virtual, CIF Consejo Departamental Cusco, en donde nuestra área del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, en estrecha coordinación con nuestros 13 capítulos de ingeniería, están llevando, a partir de este mes de febrero, diversos paquetes de eventos académicos. En estas primeras seis semanas del año, a la fecha hemos llevado 15 cursos de capacitación de calidad profesional y en los próximos días tenemos preparados muchos más, en promedio de dos eventos por semana y estamos muy agradecidos por la acogida que hemos tenido por parte de nuestros colegiados, porque son ustedes la razón de ser de nuestra orden profesional. En este año 2021, nuestro Consejo Departamental Cusco concretó su transformación a las plataformas digitales. Recordemos que años anteriores nuestros eventos académicos se desarrollaban de manera presencial. Sin embargo, a raíz de la pandemia por COVID-19, nos adaptamos a las nuevas plataformas digitales, donde se generó este proyecto del Aula IEPI Virtual Cip Cusco. En este entender, el 28 de enero de este año hemos lanzado nuestra plataforma Aula IEPI Virtual, en donde nuestros participantes podrán tener toda la accesibilidad y facilidad de nuestros cursos y eventos afines. Ingeniero, cuando usted ingrese a nuestra Aula IEPI Virtual, debe registrar su usuario y contraseña, el mismo que fue enviado a su correo electrónico al momento de registrar su matrícula en el curso de su interés. Cuando usted ingrese, va a encontrar dos secciones, las informaciones y comunicados de nuestro consejo departamental, y los cursos en los que usted se haya matriculado. Hace clic en el curso de su interés, y ahí encontrará las sesiones que han sido programadas. En cada sesión, va a encontrar lo que son el material, el link de la videoconferencia en vivo, grabaciones, trabajos y exámenes. Recuerden, que las sesiones en vivo tienen fechas definidas, pero que luego las podrá volver a ver para repasarlas. El proceso de matrícula a un curso de su elección es de la siguiente manera. Usted va a encontrar un formulario de inscripción donde le pedimos sus datos completos. Recuerde que deben estar correctamente llenados. El correo y el celular son nuestros medios de comunicación con usted. Una vez registrado, le enviaremos la confirmación a su WhatsApp con el monto y los medios de pago. La tercera parte sería que le enviamos el usuario y contraseña a su correo electrónico, y por ello va a ser muy importante que usted lo pueda revisar en el debido tiempo. Ingeniero, lo invitamos a que participe en nuestras conferencias y cursos de especialidad. Estamos con nuestro celular de contacto 984-114449 para darle toda la información, consultas y también aceptamos sus sugerencias. Los invitamos cordialmente a participar e integrarse a nuestra nueva plataforma digital Aula IEPI Virtual de la flap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.